Por favor, vayan y contagien, vayan, perdón, vayan y vacunense, eviten el contagio. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Gracias por ver el video.